...investigación desde un laboratorio. Ale seguía convencida de su proyecto. Entonces, decidió aprovechar los ahorros de toda su vida en ese proyecto que asegura lo amerita. Con ella, tiene una computadora y servicio a internet, gracias a la antena que cuando llegó, la universidad instaló. Hoy en la mañana sonó el teléfono. Era el padre de Ale. Mija, ¿cómo estás? Madre y yo estamos muy preocupados por ti. Ay, papá, voy muy bien. Es que no sabes, ya casi lo logro y estoy tan feliz. Mija, es que ya llevas mucho tiempo ahí. Ya necesitamos que regreses, estamos muy preocupados. No, pero es que tú no sabes, papá. Tengo una vida aquí padrísima y ya lo voy a lograr. Es que ya lo veo, ya lo puedo ver mi sueño. No, Ale, ya. Ale, necesitamos que regreses. Tu mamá y yo estamos muy preocupados. Muy. Ya no se preocupen. Total, ya estoy aquí. No se preocupen. Ya pronto. Ya pronto, en verdad, se los juro. Llevas años. Llevas años diciéndonos que ya pronto. Ya estuvo bueno. Ay, papá, como buen papá, tú tan preocupado, hombre. Y si no pasa nada. Bueno, ya me tengo que ir. Nada, tengo que ir porque se me está acabando. Se le acabó la energía eléctrica al teléfono de Ale, interrumpiendo así la llamada con su padre. El campamento es bastante cómodo. Es una especie de choza construida, construida de palmas y madera. Tiene una planta que genera energía eléctrica. Es muy sencillo. Alejandra solo tiene que pedalear la bicicleta estática por 5 horas sin interrupciones para tener así media hora de funcionamiento de la planta y lograr generar energía suficiente para una hora de computador y para el refrigerador por 3 días. Si quiere utilizar la lámpara o el ventilador o la antena de internet, tiene que desconectar el refrigerador o la computadora y pedalear otras 2 horas, pero es muy sencillo en realidad. Alejandra está convencida de que bueno, es la mejor opción y además se mantiene en forma. Duerme en una camita modesta, fabricada por un pescador ahí mismo en la isla. La cocina es en realidad una pequeña estufa de madera que está al aire libre y un refrigerador. De esos pequeños, solo con lo indispensable. En lo más alejado de la isla hay un pequeño manantial de donde gracias a un sistema sofisticado de tuberías improvisadas, obtiene agua potable en el campamento. Ahorita, cerca de las 3, como todos los martes, llega Olga con alimentos, medicinas, cerillos y demás utensilios necesarios para sobrevivir. Olga es una buena amiga, bióloga también, tranquila y paciente, que siempre ha apoyado a Ale, inseparables desde la facultad. Ale, ¿cómo has estado, amiga? Mira, cuéntame, ¿cómo te va? ¿Sigues en esto? Oye, ¿sabes que en tierra firme tenemos un laboratorio para ti, verdad? Puedes incorporarte cuando quieras. Ay, sí, amiga, pero no sabes, no sabes ya cómo voy. Voy tan avanzada es que quiero que en serio te leas todos mis apuntes y todo. No, no sabes cómo está. Déjame, te busco algo para que lo veas y lo puedas obtener. No, amiga, todo bien, muy tranquilo. Mira, te traigo tus cosas, te traigo lo que necesitas y te traigo todo para todos, pero ¿dónde están los demás? Ay, son las tres y sabes que a esta hora están del otro lado de la isla, pasando los arbustos venenosos, entre palmeras, atrás del pantano. ¿Quieres ir a saludarlos? ¡Vamos! No, así está bien. Solo, bueno, hace mucho que no los veo. ¿Me los saludas? Olga, como todas las semanas, parte de la isla. Es una buena amiga, a cambio de tan solo algo de dinero para los gastos y que sea ofrecida llevarle víveres una vez a la semana. A veces llega con Juan, otras con Pedro, ambos pescadores de la zona, quienes ofrecen sus lanchas. Y son ellos sus únicos contactos con personas físicamente ahí en la isla. Ana logra hablar con sus padres por internet y enviar mails con sus amigos. También de vez en cuando logra hacer llamadas a sus amigos. Tanta gente ha criticado su decisión. Cada noche, Ana recuerda. Tanta gente ha criticado mi decisión que quedarme en la isla me ha hecho darme cuenta de quiénes son mis verdaderos amigos. Como Luis, Ofelia, Marcos, Paco. Nunca voy a olvidar aquella tarde justo antes... Aquella tarde en la que en verdad, cuando yo estaba justo antes de decidir nunca abandonar esta investigación. Aquella tarde en la que por poco me deshago de mis logros y tuve esa conversación con mis amigos que siempre han estado ahí. Luis me decía... Vamos, amiga, sí se puede, sí se puede, yo te ayudo, yo te ayudo, vamos, vamos. Ay, ese Luis siempre ha tenido un tartamudo desde chiquito, pero siempre, siempre ha estado ahí para mí. Vamos, amiga, sí, sí se puede, vamos, ven, te acompaño. Unas horas después, Marcos se acercó a mí, me acercó perfecto, llegó Marcos. Lento como él siempre, tranquilo, paciente. Ale, Ale, vamos, vamos juntos. ¿Para dónde quieres que vaya, Ale? Ay, Marquitos, tú siempre tan tranquilo y tan tierno conmigo. Así es, Alejandra recuerda, recuerda sentada en su cama, está recordando esas conversaciones que ha tenido con sus amigos. Amigos que desde siempre han apoyado su investigación. Amigos que nunca la han abandonado. Amigos que ella recuerda claramente y escucha sus palabras una y otra y otra vez. Como las palabras de Ofelia. Ay, amiga, fíjate que qué bonito, pero qué bonito. Ay, una nube. Ay, 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 ay. Ay, amiga, ¿qué te estaba contando? Es que qué bonita tu investigación. Ay, un árbol. Ay, amiga, es que qué bonita tu investigación. Ofelia era la amiga más despistada y la más distraída. Nunca podía fijar su atención. Era una personita totalmente burbujeante, llena de energía, llena de felicidad, llena de alegría. Se movía para un lado, se movía para el otro. Pero eso sí, nunca podía continuar una frase por más de cinco, por más de treinta segundos porque se le olvidaba de lo que estaba hablando. Las conversaciones entre Alejandra y Ofelia normalmente eran muy confusas. Nadie se entendía con nadie. Bueno, el día de hoy ha sido un día largo. Un día largo para Alejandra. Un día lleno de investigación. Está ella sola en su cuarto, sentada, recordando lo que ha vivido de la investigación que ha logrado, y piensa. Ay, estoy tan cerca de lograrlo. Estoy a punto, en la cumbre de mi investigación. Y si María tiene razón, María muchas veces me reprocha, caray. Alejandra, ¿qué onda, güey? O sea, es que no estás avanzando ya. Vete, vete de aquí, déjate de fregaderas. O sea, es hora de que te llegues a tu casa, te bañes, porque llevas años en esta mendiga isla. Y aquí total, ¿quién te pela? ¿Quién te pela? Nadie. Vete ya a tu casa. Ay, mi madre ya tenía razón cuando me decía esas cosas. Estoy tan cerca de lograrlo, pero tan lejos. Entonces, no, no, yo estoy convencida, yo estoy convencida que María se equivoca. Y cuando llegue, con mi magnánimo proyecto, cuando llegue con mis pájaros dodos a la civilización, yo sé que María se va a arrepentir, yo sé que me va a dar la cara y me va a decir, no, mira, tú tenías toda la razón, yo lo sé, yo lo sé, estoy segura. El día de hoy ha terminado. Se sienta en su cama. Escribe en su bitácora. Día 3457. Ayer por la tarde, Ofelia se lastimó una pata. Sospecho que esto retrasará la investigación tan solo un mes. Marcos va muy bien. Es el más avanzado de todos. Ya casi logra caminar hacia donde yo le digo que vaya. Fin. Ok. 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 Ok.